Bueno, más que lo se acerca, los alinea completamente. Yo creo que el señor Rufián ha utilizado a Pablo Iglesias como el último de sus instrumentos. Era la impresora, las esposas, y luego se le ocurrió un día decir por Twitter que Podemos tenía que recurrir el 155 y tardaron menos de 20 horas en hacerlo. Yo creo que esa cena quizá secreta en Barcelona está viéndose ahora y se han quitado la careta. Y Podemos, ya os lo decíamos de ahora en común, de la equidistancia cómplice de la alcaldesa, en este caso Podemos a nivel nacional está siguiendo la hoja de ruta de los independentistas. Y ellos sabrán, porque incluso en sus propias filas, por ejemplo la propia Vescansa, está diciendo que no tienen un proyecto para España. Algunos ya lo decíamos, algunos hemos visto cómo esos ayuntamientos del cambio han sido los ayuntamientos de la frustración, los ayuntamientos que homenajean a Otegi, los ayuntamientos que se niegan a condenar a los presos políticos en Venezuela. Y ahora son los ayuntamientos que ceden locales para los independentistas o en el caso de Colau, que directamente se alinea con ellos. Lo escandaloso es que aquí en el Congreso de los Diputados el líder a nivel nacional siga esa línea, porque yo creo que es una línea que además de ser tremendamente perjudicial para los catalanes, presenta una fractura en el resto de España de la que también me imagino que tendrán sus costes electorales.